O sea, no podías soportar el mantenimiento de las propias acercas porque no corra más. Esos personajes que les estoy diciendo, también hacían el que mucha gente la incluían en los equipos para que no pagaran. Más todo aquello que dejabas así porque tú querías entrar, ¿qué tal? ¿Sí, hermano? Entonces todo eso se iba acumulando a la larga y nos iba causando desbalances financieros. Los equipos como Mineros, que eran pagados por recursos del instituto y que no podías estar soportando, o las vistas de hielo que ustedes veían en la Plaza de Armas cada año. Eran nueve millones por las vistas de hielo. Entonces, de recursos, pero si de por sí no ajustabas con lo que tenías y te iban pagando servicios que no eran tuyos, ¿sí? Nosotros tenemos un presupuesto de 10.623.727.12 pesos para ayuda social, servicios generales y materiales de suministro. En ayuda social se van 5 millones, sean casi 6. Hay un apoyo federal que en este caso es para nuestra gente que es deportista. Esta gente es la Reserva Nacional, o sea, los futuros talentos que nosotros podemos tener, que nos pueden ayudar a tener como que los nuevos o futuros deportistas. En talento deportistas, para sumar 371, ya sean entrenadores, promotores, deportistas. Por 2 millones 33.122 pesos. Esto era el doble. Y tuve que bajarlo. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Y lo que yo puedo decir es, me vaya de oro, me voy a dar la producción. No hay más.